no diga nada. Ahora estamos, en este momento, gracias a esta propuesta, estamos en disposición de pedir al Gobierno de España que active esta actuación, porque nos preocupa muchísimo el retraso que acumula esta obra, bloqueada por el Partido Socialista en 2010, reactivada como se pudo en 2012 por Ana Pastor, con la ejecución de tres tramos, reactivada en su vertiente norte en 2017 por el ministro Íñigo de la Serna, con la adjudicación y el inicio de las obras de otro tramo, y paralizado de nuevo, otra vez con la llegada de Sánchez a la Moncloa y con el silencio del señor Revilla, que abandona la sala. Es que lo triste es que el Gobierno de España no tiene ningún interés en ejecutar esta obra y mucho nos tememos que el Gobierno de Cantabria tampoco, porque cuando el señor Revilla ha ido a ver a la ministra actual, ni una palabra de la Autoría Burgos Aguilar, al menos en la prensa, lo que han hablado allí, no lo sabemos, probablemente nada, porque no le preocupa gran cosa. Pero lo que han hablado allí no lo sabemos, lo que sí sabemos por la prensa es que ni una palabra de la Autoría Burgos Aguilar. Pues bien, la Autoría Burgos Aguilar es quitarle 35 kilómetros de recorrido al viaje a Madrid, 35 a la ida y 35 a la vuelta, quitarle 15 minutos de viaje a la ida, 15 minutos a la vuelta, acercarnos a Burgos, que es una ciudad que hoy tiene más población que Santander, que es la gran capital industrial de Castilla y León, con grandes factorías, con fábricas de más de mil empleados en Burgos, más de mil obreros, acercarnos a Burgos, acercarnos a Madrid y evitar que todo el flujo de pasajeros, de transporte, de personas, de mercancías de Burgos con la costa se desplace hacia Bilbao, toda vez que ahora ya no hay que pagar en el tramo Burgos-Armiñón y mantenerlo vinculado con Santander, que es su histórica salida al mar. Esto es lo que pedimos y para eso exigimos al Gobierno de España que reactive estos trabajos e incluso proponemos un calendario de licitación porque resulta absolutamente descorazonador observar que una actuación que ya se había vuelto a activar, sí, que ya se había vuelto a activar en 2017, resultó completamente paralizada en 2018 por el Gobierno de España y que tres años después ni el Gobierno de España se compromete. No sabemos nada del Gobierno de España en relación con esta actuación y lo que es peor, no solo el Gobierno de España guarda silencio, también el Gobierno de Cantabria, al menos hasta ahora. Muchas gracias.